Mi banderón, salgo a la calle con tú mi bandón Soy mexicano, pedate cabrón Siempre con la voz o muro pelón Técate mi banderón Me gusta el fiscal, me gusta el paspal Me gusta juntarme con puro real Me vuela con la voz, con lefty papá El rap mexicano ya no bailará La gente se mira y se pega al palo Vení con tu toque, pensaba que soy malo Los ojos bien rojos y sin marihuanos Vení con cualquier cara para moquear Esos los del gorro, ya saben quién eres Esos los del gorro, ya saben quién eres Esos los del gorro, ya saben quién eres Y buscaban pretos de la nueva De esa que ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con tu divado Soy mexicano, pedate cabrón Esos machicos, llevando colchones No funcionó la rehabilitación Aún si le trato con los binarín Esos los del gorro, ya saben quién eres Vivando con los mejores del país Arriba el pésito de mi tiempo Salgo a la calle con tu divado Salgo a la calle con tu divado Soy mexicano, pedate cabrón Siempre con la voz o muro pelón Llegate mi banderón Salgo a la calle con tu divado Soy mexicano, pedate cabrón Siempre volvemos con puro pelón Llega de mi bandero